Hola, bienvenidos a Moda para Ti. En esta ocasión hablaremos sobre las blusas elegantes que están de moda en este año. Durante todo el video verás los estilos que están más en tendencia. Estos son los estilos más elegantes, los que te sirven para algo ejecutivo, para tu trabajo, para una entrevista que tienes importante o simplemente las puedes usar de noche. Quédate hasta el final del video, de esta manera verás todas las lindas blusas que encontré para ti. Regálame manita arriba si te está gustando este video. Para que tus amigos y familiares conozcan Moda para Ti, comparte este video en tus redes sociales. ¡Gracias! 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 Y es así como concluimos el video de hoy. Si aún no estás suscrito, dale a suscribirte en el botoncito rojo de abajo, a la campanita para que YouTube te avise cuando subimos video. Todos los días tienes un video diferente. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.